Bienvenidos a todos a la tercera y última clase de la unidad 1 sobre aspectos generales de la ética y la deontología profesional. En las clases anteriores estuvimos trabajando sobre los conceptos de saber y de filosofía. Una vez entendiendo las definiciones de estos conceptos, ahora sí vamos a pasar a trabajar específicamente sobre la ética en esta profesión. En primer término es preciso poder diferenciar el concepto de ética con el concepto de moral. Muchas veces estos dos términos son utilizados como sinónimos, pero en realidad no significan lo mismo. Por un lado, la moral es el conjunto de reglas que se genera de manera individual o grupal y que se aplica a los actos de la vida cotidiana de los ciudadanos. Estas normas orientan las acciones de los sujetos y sus juicios sobre lo que está bien o mal, lo que es correcto o incorrecto, justo o injusto. Es decir, que la moral son las creencias y prácticas de primer orden que implican un conjunto de juicios establecidos que originan y siguen los individuos, las familias, las sociedades para orientar sus acciones y comportamientos en la vida diaria. Este conjunto de reglas, estas creencias y prácticas pueden servir de referencia a instituciones, grupos y sociedades. Entonces, ¿qué diferencia hay con la ética? ¿Qué significa el concepto de ética? La palabra etos de origen griego puede significar costumbre o carácter y abarca los comportamientos que caracterizan a una cultura o a un grupo profesional. A la vez que engloba el uso de algunos valores, incluye la tradición y las experiencias comunes de un grupo, las cuales están basadas en un orden de jerarquía de valores, así como las direcciones de una profesión o de una sociedad. Este concepto no es fijo ni inmóvil, evoluciona con la propia profesión y con las influencias del medio. Son determinantes las influencias filosóficas, religiosas, sociales, económicas, políticas y jurídicas para la definición de la ética. Ahora sí, el hombre construye su etos o forma de ser a partir de la repetición progresiva de actos que dan lugar a la formación de hábitos y son precisamente estos los que expresan la conducta humana. La ética, a diferencia de la moral, es más reflexiva al cuestionarse el por qué se consideran válidas algunas conductas y otras no. Es decir, busca y analiza el fundamento de cada comportamiento. La ética como ciencia es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada teórica y científicamente. Entonces, la ética es una reflexión sobre la moral. Provee la base teórica para lograr el por qué algo es bueno o malo. Entonces, la ética obliga a la reflexión sobre nuestras creencias, prácticas y juicios morales. Y no sólo estudia lo que se hace, sino también lo que deja de hacerse por negligencia, mala planeación y falta de previsión. En este sentido, conviene recordar que la ética no consiste en la aplicación mecánica de principios o de normas morales de un código establecido, sino en la justificación racional y argumentada de los cursos de acción preferibles en cada una de las alternativas. Entonces, para poder cerrar este concepto, no se trata simplemente de hacer lo que uno cree que es ético, porque aparentemente estamos teniendo en cuenta una regla o un principio, sino que hay que intentar garantizar que el desenlace sea lo que más beneficia a los actores, atendiendo a las circunstancias y a los detalles relevantes de la situación real, en donde es preciso valorar la aplicación de ciertos principios. Bien, para poder entender el perfil ético en enfermería, es importante que veamos su desarrollo histórico y en que lo podamos analizar al etos de la enfermería a lo largo de la historia. En primer lugar, en el origen de la atención y los cuidados dispensados por la enfermería, nos encontramos con un etos altruístico o altruista, que es el característico de las comunidades primitivas hasta las civilizaciones antiguas y el mundo grecorromano. Su característica principal era la amistad o el amor al ser humano, a la humanidad. Las formas de conducta dominantes eran la compasión, el respeto y la honestidad, y el fundamento de su accionar era la beneficencia. Sus máximas eran hacer el bien, no causar daño, cuidar de la salud y favorecer la calidad de vida. Luego, en la cristiandad antigua y la edad media, surge el etos agáltico. Quienes practicaban la enfermería eran movidos por la figura del buen samaritano. Hacían de su trabajo una obra de misericordia y establecían condiciones igualitarias de tratamiento y valoración terapéutica y moral de la convivencia con el dolor. Y por último, en la modernidad, surge el etos filantrópico. Este etos surge a partir del fenómeno de la secularización y del pluralismo. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos de lo religioso a lo civil y que se aceptan la división de la sociedad en diversos grupos sociales con distintas ideas e intereses, no visto como algo negativo, sino como algo positivo. A partir de este momento, la filantropía se volvió el fundamento de la enfermería y la expresión de la beneficencia en la modernidad. Por lo tanto, la ética como juicio crítico de valores necesita reunir ciertas condiciones para influir en las acciones morales de las personas. Los valores no son meras palabras. Valores sin acción correspondiente no pasan de ser un eslogan, pues los valores son razones por las cuales vivimos, causas que defendemos y por las cuales luchamos. Así, todo grupo social crea sus propios valores que le facilitan su desarrollo y progreso, lo cual origina ambientes caracterizados por el respeto a los derechos, a la libertad, a la vida e incluso a la diversidad. Bien, entonces con la ética pasamos a analizar intelectualmente los valores morales de las personas. Es importante que hagamos un stop en este punto y entender que la enfermería, como otras profesiones, estableció su etos a través de distintos códigos de ética sustentados en las convenciones de Ginebra, de la Cruz Roja, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Código de Ética del Consejo Internacional de Enfermería, que es el CIE. Lo vamos a trabajar en profundidad en la unidad 3. Bien, es importante que sepamos y que entendamos que esta Organización Internacional de Enfermería define a letos de la enfermería como la promoción y la recuperación de la salud, la prevención de las enfermedades y el alivio del sufrimiento. La profesionalización en todos los tiempos ha adoptado modelos humanistas y se ha sustentado en valores y principios para su práctica. En los últimos tiempos, la ética y la deontología de la profesión han cobrado prioridad en la formación de los profesionales. Entonces, como ética y la deontología tienen un lugar muy importante en la formación de los profesionales en la enfermería, es importante ahora que podamos distinguir el término de ontología del término de ética. Bien, en primer lugar, el término hace referencia a la rama de la ética, el término de ontología, cuyo objeto de estudio son los fundamentos del deber ser y las normas morales que lo dirigen. Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia. La deontología es conocida también bajo el nombre de la teoría del deber, del deber ser, y al lado de la axiología es una de las dos ramas principales de la ética normativa. A semejanza de lo que sucede con los conceptos de bioética y ética médica, es común encontrar que no se distingue claramente el límite entre la ética y la deontología. Lo que es importante saber es que la deontología determina los deberes que deben cumplirse en circunstancias particulares. Por lo tanto, dentro de cada profesión se habla de sus aspectos deontológicos. De manera general, se acepta que el cumplimiento del deber es hacer aquello que la sociedad ha impuesto desde los puntos de vista ético y científico en bien de los intereses colectivos y particulares. Perfecto, y acá aparece un nuevo concepto que es el concepto de bioética, pero antes repasemos. La moral es ese conjunto de reglas constituidas social o individualmente que intentan dirigir o organizar las conductas o el comportamiento cotidiano de las personas. La ética es el análisis de esta moral, es la reflexión, la racionalización, intentando fundamentar de modo científico cuáles de estos comportamientos morales son realmente fundamento para poder accionar. Es la reflexión sobre la moral. Y la deontología, entonces, tiene que ver con los deberes y las obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada disciplina. Es como la ética, pero abocada a cada disciplina en particular. Entonces, cuando hablamos de cuestiones legales, hablamos específicamente de los aspectos deontológicos de cada profesión. Ahora pasemos a este último término que es importante diferenciar, que es un término relativamente nuevo, que es el de bioética. Este término se utiliza por primera vez en 1971 por el oncólogo Van Porter, que en realidad hace un análisis sobre la estrecha relación entre el mundo de las ciencias de la vida y los valores éticos. Bien, dice que es una nueva disciplina que sirve para hacer de puente entre dos culturas. Por un lado, la científica biológica, centrada en la vida y el medio ambiente, y por otro lado, la humanista, que gira en torno a la ética. Entonces, podríamos decir que la bioética consiste en un diálogo interdisciplinario entre la ética y la vida, entre filósofos humanistas y profesionales en salud que promueven un movimiento sociocultural entre los ciudadanos. El carácter interdisciplinado de la bioética se reconoce porque se apoya en varias disciplinas, en la biología, las ciencias humanistas, económicas, filosóficas, políticas, legislativas, para poder producir el bien social en el presente y en el futuro de las generaciones. La bioética se consolida como un espacio de reflexión multidisciplinario necesario para abordar con éxito los problemas complejos suscitados en el ámbito específico de la atención sanitaria, y ha sido ampliado progresivamente para poder estudiar factores naturales, tecnológicos y sociales, que pueden tener repercusiones sobre la salud humana y la biosfera en su conjunto. Entonces, no solo tiene que ver con la salud humana, sino con todo el medio ambiente y la biosfera en general. ¿Bien? Entonces, pasemos ahora a la práctica en enfermería y la ética específicamente en esta práctica. Brindar una atención de calidad y eficiencia a la población es una de las premisas fundamentales que tiene trabajar en salud. La enfermería se reconoce socialmente como una profesión de servicio, orientada a ayudar, servir y cuidar la salud de las personas. La relación entre el profesional de la salud y la persona, ya sea enferma o sana, es un aspecto esencial para poder lograr los objetivos y propósitos en salud. Es una relación interpersonal, pero también es una relación ética, donde los valores de cada uno deben ser reconocidos y considerados de igual importancia. Esto exige al personal de la enfermería un comportamiento práctico moral. La calidad de los servicios de salud consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médica de manera que rinda el máximo de beneficios para la salud sin aumentar con esto sus riesgos. Es decir, exponer los recursos disponibles en función de lograr los mejores resultados en el paciente y la satisfacción del usuario externo o interno. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el ejercicio de la enfermería se basa en el trabajo en equipo y el desempeño de las funciones con calidad requiere de una buena práctica de los principios éticos en los que se apoya la profesión. El desarrollo de la ciencia en el campo de la salud se ha ido perfeccionando con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población. Los profesionales de la enfermería tienen como premisa preservar o mejorar el estado de salud vinculando los principios éticos y bioéticos en la realización de las acciones de promoción y prevención de la salud. La práctica profesional de la enfermería se encuentra estrechamente ligada a la ética, ya que este personal, el personal profesional de la enfermería, es uno de los que mayor tiempo permanece cercano al paciente. Entonces, es también quien con frecuencia más se enfrenta a múltiples dilemas éticos. La necesidad de los cuidados en la enfermería es universal y el respeto por la vida, la dignidad y los derechos del ser humano son condiciones esenciales de esta profesión. La ética en la enfermería, entonces, estudia las razones de los comportamientos en la práctica de la profesión y los principios que regulan dichas conductas, las motivaciones y los valores del ejercicio profesional, así como los cambios y las transformaciones a través del tiempo. Dentro de sus deberes fundamentales está el compromiso moral de preservar la vida humana, ya que la reflexión ética se basa en el respeto a dos principios fundamentales, principio a la vida y a la autodeterminación de la persona. Los cuatro principios fundamentales de la enfermería son promover la salud, prevenir las enfermedades, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Bien, ahora habiendo definido qué es la bioética, pasemos a los principios bioéticos. Es preciso imponer siempre un límite a las decisiones profesionales y este límite implica el respeto a la libre decisión del paciente, a la expresión de su personalidad en su dignidad de ser humano. Como profesionales debemos ayudar y aconsejar, pero no forzar sus decisiones. Es importante la forma y la modalidad de comunicación que tengamos con el paciente y con la familia, ya que esta comunicación revisten la característica de la obligación moral y en general imponen un dilema bioético que también nos plantea, como profesionales, a poder aprender a decir la verdad. Pero no sólo poder decir la verdad, sino poder decir de la mejor forma posible aquella parte de la verdad que le beneficia al paciente y a la familia y que no los diera. Entonces es importante la modalidad de comunicación que tengamos con el paciente. Habíamos mencionado cuatro principios éticos, ahora pasemos a los cuatro principios bioéticos. Bien, lo que va a decir es que en realidad la profesión no se limita a estos cuatro principios bioéticos, sino que la bioética demanda la integración del conocimiento científico en conexión con una totalidad, la totalidad de los seres vivos en su vinculación con todo lo orgánico e inorgánico. Bien, vamos a ver ahora los cuatro principios bioéticos fundamentales. Ellos son el principio de beneficencia, que se basa en la necesidad de no hacer daño, de siempre hacer el bien. El personal de enfermería debe ser capaz de comprender al paciente a su cargo y ver al paciente como él mismo es, como una persona. Principio de la no maleficencia, se trata precisamente de evitar hacer daño, evitar la imprudencia, la negligencia, la inobservancia. Entonces se debe prevenir el daño físico, mental, social o psicológico. Entonces, el de beneficencia tiene que ver con siempre hacer el bien, pero el de no maleficencia tiene que ver con intentar evitar aquellos momentos de negligencia o imprudencia o inobservancia que pueden suceder en esta profesión, que pueden impactar de manera negativa en el paciente. Entonces es estar alerta de evitar hacer un daño. Bien, el principio de justicia, que encierra en su significado la igualdad, la equidad y la planificación. Se basa precisamente en atender primero al más necesitado de los posibles atender. Exige tratar a todas las personas por igual, sin discriminación de raza, etnia, edad, nivel económico o escolaridad. Jerarquizar adecuadamente las acciones a realizar y hacer un uso racional de los recursos materiales para evitar que falten cuando más se necesiten. Y por último, y muy importante, es el principio de autonomía. La autonomía se define como la capacidad que tienen las personas de tomar sus propias decisiones en relación a su enfermedad. Esto implica tener información de las consecuencias de las acciones a realizar. Este principio supone el respeto por las personas, tratarlas como lo que son. Para que un paciente pueda realmente poder ser autónomo en sus decisiones, es importante que como profesionales le demos toda la información que necesite saber. Bien, el mantenimiento de la autonomía supone considerar lo capaz a ese paciente de tomar sus propias decisiones. Pero es necesario poder establecer una relación interpersonal sin coacción ni persuasión, donde prevalezca la información, las dudas y la consideración de los aspectos de su vida cotidiana. El objetivo de darle información al paciente no es intentar convencerlo de que la propuesta que estamos haciendo es la mejor, sino que pueda tener más argumentos a la hora de tomar una decisión relacionada con su salud. Por todo esto, por todo lo trabajado a lo largo de esta clase, es importante que retomemos lo siguiente. La aplicación y el conocimiento de los enfoques éticos y bioéticos son indispensables para modificar ideas, hábitos y conductas éticas relacionadas con el ejercicio profesional. Esto permite elevar el nivel de la calidad de atención. Bien, y la calidad en la atención de enfermería es una manifestación de la equidad, de la eficiencia y de la eficacia de las acciones, así como también de la satisfacción del paciente. Inculcar el cumplimiento de los principios éticos y bioéticos en el personal de la enfermería es un objetivo esencial de la formación en la actualidad. En tanto, cada vez se pone de manifiesto con más fuerza la necesidad de preparar al hombre para una inserción plena, responsable y eficiente en un mundo que es complejo, heterogéneo y cambiante, en donde la ciencia y la tecnología avanzan vertiginosamente y en el que cada día se adquiere más relevancia la participación del factor subjetivo en el desarrollo social. Bien, esto sería el final de la unidad 1. Nos vemos la próxima clase. Cualquier consulta pueden escribirnos por plataforma.